El ring de la arena Coliseo se trasladó al gimnasio de la Watt para la gran función de lucha libre donde el príncipe de oro y plata, Místico, salió con los brazos en alto al presentarse en esta ciudad fronteriza donde se le rindió homenaje al promotor Juan Barrera Juba. Místico estuvo acompañado por Masca Dorada y Asterisco Jr. en la esquina técnica quienes se enfrentaron en lucha estelar a Estrellato, Perfil e Imagen 2. Antes de esta gran lucha fue reconocido el señor Juan Barrera por su larga trayectoria como promotor de lucha libre en Reynosa recibiendo una placa y un trofeo de manos de Místico por parte de Panther Promotion que representa a Arturo Serna quien subió al ring acompañado de luchadores locales. Posteriormente dio inicio a la lucha estelar donde la esquina técnica representada por el príncipe de oro y plata salió triunfante quien brindó espectaculares lances junto a Máscara Dorada y Asterisco Jr. quienes ganaron en una caída sin límite de tiempo. En entrevista el luchador dijo estar muy contento por haberlo tomado en cuenta para el homenaje del promotor reynoscense. Bueno, antes que nada gracias por el espacio y como siempre lo digo me encanta venir a hacer lo que amo que es lucha libre, que mejor, para mí un honor que me invitan a ese tipo de eventos. Los homenajes siempre son en vida, es algo muy bonito. Yo creo que cada que me invitan a un homenaje de una leyenda local, de una leyenda de cualquier estado es algo bonito porque me recuerda a mi padre. Yo creo que siempre voy a apoyar el talento, siempre voy a apoyar las leyendas. ¿Por qué? Porque aprendo de las leyendas cuando platico con ellos, aprendo de los jóvenes cuando platico con ellos, hago mi fórmula para seguir siendo un luchador vigente, uno de los mejores luchadores. No soy el mejor, pero trato de ser el mejor y me preparo día a día y contento de estar una vez más aquí en Reynosa. Para mí es un gran honor siempre venir y hacer lo que amo que es lucha libre. El rey no se prestaba, estaba roto, pero tratamos de ser lo mejor posible y sobre todo que vengo a disfrutar todo. Se dieron cuenta que interactúo con la porra ruda, con los técnicos. Creo que es algo que amo, es algo que me gusta hacer y que me apasiona hacer que es lucha libre. Otra de las luchas destacadas fue la del campeonato de tríos del norte, donde los fruteros del mercado 1, 2 y 3 se llevaron el cinturón derrotando a Máscaras Rojas 1, 2 y 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!